No temas el tiempo, yo estaré contigo Admirando esa verdad que aún nos juzgan has perdido Resulta difícil contener el llanto Cuando hablas de este pasado que permanece intacto No temas el tiempo, yo estaré contigo Admirando esa verdad que aún nos juzgan has perdido Resulta difícil contener el llanto Cuando hablas de este pasado que permanece intacto Tus lágrimas escasas mueven mi alma Cuando hablas de este pasado que permanece intacto Todo lo que hago, todo lo que digo A mí no me da igual Todo lo que hago, todo lo que digo A mí no me da igual Todo lo que hago, todo lo que digo No me da igual Todo lo que hago, todo lo que digo No me da igual No me da igual No me da igual Todo lo que hago, todo lo que digo A mí no me da igual Todo lo que hago, todo lo que digo No me da igual No me da igual No me da igual Todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que digo No me da igual No me da igual